Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video, comenzamos el video de hoy con Ibai que ha hablado sobre las ganancias de la velada del año comentando que esta última que hizo fue la única que le ha dejado retribuciones económicas ya que en la primera y la segunda no ganó absolutamente nada pero también revelaría que todo lo que ganó en la velada 3 fue para pagar sus deudas y es que como saben el año pasado Koi estaba en malas condiciones económicas y se filtró que Ibai tuvo que pagar casi 3 millones de euros a todos los empleados a lo que Ibai comentaría que esta última velada realmente si le dejó ganancias y comentaría un poco cómo fue todo he estado hablando muy profundamente sobre la velada del año tengo ya día de presentación de la velada del año en ese día de presentación conoceréis la fecha de la velada lugar ciudad y boxeadores pero no os diré la fecha de momento porque no está 100% cerrada ya tenemos un día donde se presentará todo vale de momento no lo voy a decir y voy a ir perfil bajo hasta que tengamos ahí la imagen preparada se pueda confirmar 100% y ya os diré el día de la presentación de la velada del año 4 así que así que nada ¿te genera ingresos la velada? pues vale si vendemos todas las entradas sí 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 la velada 3 es la primera velada del año con la que yo personalmente me generó ingresos y beneficios sí 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 es verdad que han sido ingresos y beneficios para cubrir ciertas deudas que que tuvimos un poquito con que tuve ya a nivel personal con el último proyecto de COI que sabéis que no salió muy muy bien COI el primer año fue bien el segundo año no fue demasiado bien y bueno me tuve que implicar económicamente para hacer ciertos pagos y ciertas cosas Ibai nos comentaría que lo de COI fue algo que salió mal y hizo un pago que no le correspondía pero como él era la imagen del proyecto tocó asumir todo este gasto y también hablaría sobre las veladas 1 y 2 comentando que en una hasta hubo pérdidas pero sin embargo en esta última fue todo muy distinto por el tema de las marcas y colaboraciones pero sí la velada 2 no me dio ningún ingreso la velada 1 prácticamente tampoco esta sí la verdad yo os cuento las cosas como son la velada 2 no de hecho la velada 2 hasta perdí un poco de dinero incluso pero la 3 no yo os cuento las cosas tal cual no no tengo problema en en deciroslo ya cifras específicas me parece un poco que más tema personal no tampoco os digo exactamente lo que gano aunque un día creo que bueno lo filtró no sé quién o sea que bueno Ibai un día se filtró sí bueno hubo una un hackeo os acordáis un día que un tío de twitch de bueno no sé qué le pasó a twitch que le sacaron toda la info la verdad que es muy agradable twitch que saquen el sueldo del CEO en twitch me cago en la p*** que me parió tienen que filtrar mi sueldo me cago en la p*** que saquen lo que lo que cobra dan dan clancy estos acordáis que pasaba hace un año y medio hace no sé cuándo fue tampoco eran cifras exactas ni reales pero bueno a ver chicos para sorpresa de nadie por si alguien tiene algún tipo de duda sí y yo Juan con 40.000 suscriptores ganan mucho dinero en twitch y si excuse con 80.000 suscriptores en twitch gana mucho dinero para sorpresa de alguien chicos si excuse gana dinero con twitch o sea esto no es algo que quería deciroslo pero pero si esto está pasando ahora mismo en el mundo está pasando ahora mismo en el mundo y esto es una cosa que real bueno hablando de la velada se ha filtrado esta foto de sprint donde se puede apreciar que anda con unos guantes de boxeo y parece estar practicando por algún combate o simplemente por deporte aunque la gente lo puede involucrar que se esté preparando para un combate en la velada del año creen ustedes que sprint participe en esto aunque ya en reiteradas ocasiones ha dicho que no quiere participar porque está mal de sus rodillas y pasando con la siguiente noticia chicos tenemos a tiktok que prepara una plataforma para competir contra twitch ya que están pensando que todo el mundo puede acceder a live studio sin importar el número de seguidores y esto sería algo bastante importante ya que tiktok actualmente está moviendo muchísima gente a través de sus lives y a todo esto con referencia al mundo de los streamers y twitch juan guarnizo ha hablado sobre todas las actualizaciones que se han venido tomando y todos los comunicados que ha venido sacando twitch últimamente a lo que diría que twitch solamente toma en cuenta a los streamers de eeuu y daría el siguiente mensaje es así de simple para ya cerrar este tema el problema de twitch son los americanos que están al mando de twitch que tienen dos grandes problemas número uno la supervisión de amazon y número dos creer que la comunidad americana es la más importante de twitch cuando la comunidad hispana ya se ha notado en los últimos años que mucho más grande y estamos dejando por fuera un montón de comunidades estamos dejando por fuera la comunidad de china estamos dejando por fuera toda la comunidad asiática en general estamos dejando afuera toda la comunidad europea which tiene que entender que no no toda la plataforma gira en torno a xqc pokimane y a mourant y eso dejó de pasar probablemente desde dos desde dos mil diecisiete dos mil dieciocho pero no van a abrir los ojos y en el momento en que abran los ojos la plataforma algo habrá pasado ya y no bueno para nadie ni para ellos ni para nosotros los streamers en el momento en el que a mí me presentaron alguna vez al jefe de latam y el jefe de latam no hablaba español a mí se me cayeron los huevos hasta el suelo qué opinan ustedes sobre esta situación actual con twitch y todas estas actualizaciones que han venido pasando a lo largo del tiempo creen ustedes que twitch pueda perdurar a lo largo de los años o creen que ya son sus últimos años como plataforma los leo aquí abajo en los comentarios y pasando a la siguiente noticia tenemos a el chocas que ha revelado cuánto ganaba en sus inicios y cómo le iba con el tema del dinero y yo de aquellas no ganaba tanto dinero yo de aquellas ganaría 10.000 pavos al mes yo antes del boom ganaría 10.000 pavos al mes yo tenía cinco misos bueno un poco más 15.000 pavos al mes ganaría 12.000 15.000 que es mucho dinero pero no es tanto como ahora entonces claro de aquellas para mí un piso de 700.000 euros era un pastón pero claro el tiempo fue pasando y pude aspirar a más pero claro de aquellas yo estaba con mi padre con una tanera diciendo hostia tío son casi 700.000 euros tío más las cosas de cambios que le queramos hacer no sé qué más los muebles o sea nos metemos en 720 750 no tengo ese dinero tengo 100.000 euros en el banco 150.000 tenía o por ahí o cuánto dinero crees que tenía lleva borrando un año y medio pero también llevaba gastando me gasté dinero en el setup me gasté ni una cosa tendría 100.000 pavos así o 150 no tendría mucho más entonces tendría que meterlo todo de entrada y hipotecarme una locura y claro yo tenía dudas cabrón bueno esto que estaba hablando el chocas era con referencia a cómo él iba a hacer al principio para comprarse un piso ya que para él era muy limitado las condiciones que él tenía en su mente para un piso bastante grande y el nivel de su cuenta bancaria pero ahora parece ser que todo es lo contrario a pesar de que en ese momento ganase muy bien el chocas y justamente hablando de este personaje es el chocas ha tenido una rabieta porque los cascos que está utilizando en el setup nuevo no le han venido funcionando de lo mejor y parece ser que está volviendo a los casquitos viejos con los que ha hecho historia toda su carrera es una locura estoy hasta los cojones estoy hasta los cojones todos los cascos que he probado son cómodos blanditos muy bien pero me aíslan el sonido y encima tienen delay esa es otra yo no quiero cascos wireless porque me meten delay estos cascos no tienen delay al momento es de verdad hostia estoy hasta los huevos de verdad estoy hasta los absolutos cojones que está pasado no sé muy bien qué hacer yo porque compro casco no me sirve 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 joder más senudo negocio al final no me voy a acabar quedando estos cascos yo no 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 sé qué voy a hacer es una barbaridad pero bueno bueno de momento no voy a poner los cascos porque no me hace falta pero lo estoy pensando esto es algo que también a lo que le llevo dando las vueltas mucho tiempo el hecho de que cascos utilizo que no me molesten todos me molestan unos porque me aíslan otros porque me aprietan la gafa otros porque me porque son pesados y claro yo quiero una muy buena calidad de sonido pero que no pese entonces claro eso no existe bueno y por otro lado le preguntarían a auron play que cuál era la época que recordaba con más cariño con referencia a twitch a lo que comentaría que la época de karmaland cuando estaba en sus inicios era bastante bonita y comentaría lo siguiente qué época recuerdo con más cariño es que han habido muchas la verdad a ver una de ellas sin duda fueron los squid games uno porque fue un proyecto el cual sabíamos que tenía potencial pero no éramos conscientes de lo que se iba a liar y que iba a marcar historia en esta plataforma y fue un evento que es que marcó un antes y un después en twitch eso es innegable yo creo que es algo que le tengo mucho cariño también a karmaland por supuesto que sí o sea creo que fue una época dorada donde lo pasé muy bien me reí muchísimo creo que es una serie que hice más de 100 capítulos y por supuesto le tengo mucho cariño siempre se lo tendré siempre y siempre estaré muy agradecido con todos los que me abrieron las puertas y me trataron como uno más a pesar de no ser de ese grupo de amigos pero me trataron francamente bien todos luego también spain rp creo que fue una época que vino justo después de karmaland y luego también bueno pues tortilla land uno sobre todo y pues también mucho cariño pero es que también cariño a la época de among us aquello fue muy divertido época dorada también que hemos tenido muchas épocas aquí esas son las más destacables en mi opinión lo hemos pasado muy bien creo yo y bueno chicos para finalizar este breve y buen noticiero tenemos a sprint que ha hablado sobre los premios de slam y todo el hate que ha recibido tras anunciarse su nominación entre los streamers del año a lo que diría que no le importa nada de estos premios y finalizaríamos con sprint diciendo lo siguiente si no sé qué onda no sé qué onda pero bueno a mí me da igual o sea realmente me da y absolutamente igual lo que están hablando sé que hay un toque de hate ahora hacia mi persona me chupa un huevo que barden lo que quieran bardear a mí me chupa un huevo quién es el mejor quién es el peor yo lo que hago y yo sé que lo que hago está bien y está piola por lo menos para mí y eso lo único que me importa que lo que hago me guste a mí y no le tiene que gustar a nadie más que a mí mismo después si le a una persona no le gusta me chupa la pija y si hay gente que le molesta que le moleste boludo me chupa la verga bueno gente hasta aquí el noticiero de hoy recuerda dejar tu buen like si te ha gustado dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios suscríbete si aún no lo haces que eso me ayudaría muchísimo nos vemos hasta la próxima recuerda seguirme en mis redes sociales te las estaré dejando aquí abajo adiós